El Córdoba logró acceder a los octavos de final de la Copa del Rey gracias al doble valor de los goles fuera de casa. En el nuevo Arcángel el equipo de Paco Gémez había vencido por 1-0. También lograría la victoria el equipo de Pepe Mel por 2-1 y ese resultado clasificó al conjunto cordobés. Las primeras ocasiones para Charles después de su lesión vuelve a dirigir las operaciones en el cuadro cordobés. Y además lograba adelantarse en el marcador en el 17 por medio de este golazo, de este derechazo de Borja. Se quedaba ante Fabrizio y Kevin Lacruz al segundo palo donde el meta no puede hacer nada. Gran momento de forma del cuadro de Paco Gémez. Cerrando el 2011 buscando ese ascenso y accediendo a los octavos coperos. Incluso buscando la sentencia, lo intentaba el Córdoba. Sin embargo el Betis tarda poco en reaccionar. En el 33 llega el 1-1 de Jorge Molina. El centro de Montero, Kevin Loabach, Pozuelo. Para que sea Jorge Molina el que prácticamente a placer ponga las tablas en el marcador. El Betis necesitaba entonces dos goles más. Lograría solo uno de ellos. A pesar de estar en un buen momento anímico, una inercia positiva tras importantes triunfos ante Valencia y Atlético de Madrid. Potente este disparo de Irinei. Se marchaba rozando el palo ya en el 52. Y dos minutos después, la esperanza. Jorge Molina. Otro gol más de cazador de área. Esa falta botada por Beñat detiene a Arias ese rechazo aprovechado por Jorge Molina. Finalmente para hacer el segundo del conjunto bético. Lesionados Mario y Juanma tenía que rotar a algunos jugadores Pepe Mel. También bajas los lesionados de larga duración Astraín y Cristian García en el equipo de Gémez. Ninguno de los dos equipos quería tirar la copa. Con el Betis volcado, podía dejar muchos espacios atrás. Y esta jugada era buen ejemplo de ello. Es Charles quien desde el centro del campo con su clase habitual ve a Goiti adelantado y a punto está de lograr el 2-2. El Betis acabaría encerrando a su rival. Y sería Arias el héroe del encuentro. Casi marca el 3-1 Rubén Castro en el 79. Finalizaría el Betis el partido con uno más sobre el césped en el 88. Llegaba esta amarilla para Cerra. La segunda, expulsado, minuto 88, por cortar este centro de Pozuelo con la mano. No tendría tiempo el Betis, aunque lo intentaría para lograr esa remontada. Y el Córdoba se clasificó gracias al doble valor de los goles fuera de casa para los octavos coperos.